¿Capturan a exdiputados por plazas fantasmas en el Congreso? ¿Solicitan antejuicio contra siete congresistas? ¿Hombre confiesa crimen contra vendedor de vehículos? Barack Obama señala ignorancia de Trump respecto a asuntos internacionales. ¡Suscríbete al canal! El exdiputado Alfredo Rabé Tejada, Edgar Cristiani y el exdirector del Ejecutivo José Luis Mijangos Contreras fueron capturados este jueves por una investigación de plazas fantasmas en el Congreso. El exdiputado del Congreso Alfredo Augusto Rabé Tejeda, de Líder, y Edgar Cristiani, del PP, fueron capturados por supuestas anomalías en la contratación de trabajadores en el Congreso. El parlamentario Carlos Herrera, de Líder, está arraigado por el mismo caso. El pasado enero, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, mencionó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad tenía abierta una pesquisa contra 15 diputados por plazas fantasmas en el Congreso. Con información de Prensalibre.com, reporto para Prensalibre hoy, Juan Carlos Rivera. Y en otro caso de plazas fantasmas, el Ministerio Público presentó la solicitud formal de antejuicio en contra de los diputados Luis Rabé, Aristides Crespo, Julio López Viatoro y Manuel García Chutá. El Ministerio Público presentó este jueves la solicitud de antejuicio en contra de siete diputados, quienes integraron la Junta Directiva del Congreso durante la presidencia de Luis Rabé, señalados por supuestamente ordenar la contratación de personas que nunca efectuaron labores. Los señalados son Luis Rabé, Aristides Crespo, Julio César López Villatoro, Selvin García, Carlos Emiliano Fajardo, Manuel García Chutá y Carlos López Girón. Gestión penal remitió los expedientes a los juzgados segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo y undécimo derramo penal, los cuales tendrán que remitirlos a la Corte Suprema de Justicia. Con información de Gerson Ramos, reporto para Prensalibre hoy, Juan Carlos Rivera. Cambiamos de tema y por hacer supuestos cobros irregulares a partidos políticos y a particulares que tenían multas para poder extenderles finiquitos, Este día fueron capturados una empleada y un ex trabajador de la Contraloría General de Cuentas. Una empleada y un ex trabajador de la Contraloría General de Cuentas fueron detenidos por la Policía Nacional Civil, acusados de los delitos de abuso de autoridad, alteración de registro informático y apropiación y retención indebida. En el interior de la Contraloría fue arrestada Rita y Leana Muñoz Jiménez, de 55 años, mientras el ex empleado Max Rolando Ruano Ramírez, de 32, fue capturado en residenciales del norte, zona 18. Ambos trabajaban en la sección de informática y según las investigaciones, estos cobraban por eliminar información de partidos políticos y personas particulares que tenían multas en la Contraloría, y luego les emitían los respectivos finiquitos. Con información de Bayron Vázquez, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López. Joel Salomón Dávila Martínez, de 25 años, confesó este día a la policía ser el responsable de la muerte del vendedor de vehículos, José Roberto Molina Colón, de 41 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco ubicado en el kilómetro 18.5 de la ruta a San José-Yumar, zona 6 de Misco. Dávila fue capturado el miércoles al momento en que abastecía de combustible el vehículo de la víctima en la colonia El Castaño, en la zona 3 del mencionado municipio, y afirmó que lo mató luego de una discusión por una supuesta deuda. En información departamental, este día comenzó el juicio contra un hombre sindicado de haber matado a su hija de tres años y haber herido a otra niña de ocho, esto en Huehuetenango. En el Tribunal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Huehuetenango, comenzó el juicio contra Daniel Lorenzo Pascual, quien es indicado de haber dado muerte a una de sus hijas e intentar haber matado a otra. Autoridades indicaron que el crimen ocurrió el 6 de noviembre de 2015, cuando según las investigaciones, el sindicado utilizó un cuchillo y degolló a su hija de tres años e hirió a la otra de ocho en su vivienda en la zona 11 de Huehuetenango. El abandono de su esposa Verónica Constanza, quien viajó hacia Estados Unidos con otro hombre, supuestamente motivó a Lorenzo a cometer el ataque contra sus hijas. Fieles católicos de Patsunchi Maltenango celebraron con una procesión y otras actividades religiosas el Corpus Christi, que fue engalanado con vistosas alfombras de acerrín y acompañado de propios y extraños. José Luis Chuluc, coordinador general de la actividad, comentó que cada año más personas participan en la celebración porque buscan fortalecer su fe y espiritualidad. Resaltó que Cristo sufrió para que la humanidad sea salva y obtenga la vida eterna. Católicos consultados indicaron que tener un acercamiento con la Santa Eucaristía representa un encuentro con Jesús. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremetió contra Donald Trump y señaló la ignorancia del candidato republicano respecto a los asuntos internacionales. Estados Unidos. Barack Obama arremetió el jueves desde Japón contra la ignorancia respecto a los asuntos internacionales del candidato republicano Donald Trump, que intenta sucederlo en la Casa Blanca. Muchas de las propuestas que ha hecho demuestran o bien ignorancia respecto a los asuntos internacionales o bien un interés en conseguir tuits y titulares. Argentina. El presidente argentino Mauricio Macri recibió de la iglesia de su país un pedido de sensibilidad ante la pobreza al asistir ayer a la tradicional misa por el día de la Revolución de Mayo en la Catedral de Buenos Aires, en medio de un blindaje policial por temor a protestas. Colombia. El gobierno de Santos, que se encuentra en la recta final de negociaciones de paz con las Farc en Cuba, promovió en el Congreso una ley para regular la consulta, que considera debe realizarse para que los ciudadanos decidan si se aplica o no lo acordado con la guerrilla. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Gracias por seguir día a día las transmisiones de Prensa Libre TV y lo invito a que esté pendiente, pues a las 20 horas inicia Todo Deportes. Feliz noche. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.